Agentes policiales de la de Pingre y de los Olivos ingresaron a este bar. En un operativo, la policía intervino dos locales nocturnos en la avenida Carlos y Zaguirre en San Martín de Porres. Y es que los vecinos de la zona se quejaron de constantes peleas que atentaban contra sus vidas. Asisten personas para embriagarse y hasta drogarse y luego salen a atentar contra la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas. Este video muestra los altercados que siempre se originaban a la salida de estos establecimientos. Durante el operativo, algunos trabajadores de estos locales intentaron impedir el ingreso policial. Uno de los establecimientos fue clausurado por no contar con licencia de funcionamiento. Además, intervino a seis ciudadanas extranjeras. Esta oportunidad hemos encontrado en el interior de estos locales a seis personas de nacionalidad extranjera, femeninas, cinco venezolanas y una extranjera, que no tienen documentos de identidad que las identifiquen y que van a ser puestas a disposición de la unidad de extranjería para la identificación que corresponde. También fueron intervenidos José Castillo Viedo y Ángelo Bandochoa, ambos ciudadanos venezolanos. Que fungían de administradores de estos locales y que van a ser investigados por el presunto delito de proxenetismo o trata de personas de acuerdo a la investigación que se va a realizar.